Hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal yo soy Pau Acevedo para los que no me conocen y para los que me conocen bueno algunos de ustedes me escribieron por instagram diciéndome que reaccionara a yo soy kids así que este tipo de reacción me gusta mucho estoy emocionada por hacerla ya que este tipo de programas me parecen súper divertidos de hecho siempre he visto lo de los otros países o también el yo soy de adulto pero cuando es elaborado por un niño cuando un niño tiene ese talento para poder imitar artistas wow tú te quedas como un poquito más asombrado no porque obviamente los niños son capaces de hacer muchas cosas interesantes y entre ellas bueno desarrollar este lado artístico uno de los que me dijeron que viera me dijeron yo soy kids pero quise buscar algún vídeo y veo que hay un vídeo que tiene 10 millones de reproducciones así que yo creo que ese es el vídeo que vamos a ver el día de hoy y es de isabel pantoja yo soy peruano de isabel pantoja acompáñame tú a ver este vídeo si no las vi hace tres meses quita peso decidió venir a lima su padre le había convencido de participar en el casting porque estaba seguro que ella podía ser la pantoja peruana ambos dejaron todo en Iquitos Iquitos su casa el colegio los amigos para empezar a cumplir el sueño de sus hijos que bueno que los papás la apoyan vamos a ver que tal muy bien díganos quiénes son y cántenos yo soy isabel pantoja bueno esta es mi ciudad mi casa es la gaberina cuadra 1230 frente al parque nacional hoy dita nos abre las puertas de su casa en la tierra que ama y que extraña ella nos presenta esta parte me gusta porque siempre muestran o sea la de los niños su vivencia sus casas y todo eso esta es mi familia entonces esta es mi casa este es mi cuarto mi papá es profesor de música director de banda también ah bueno por eso su papá la apoya la parte no es que el concurso se me ha dejado a mi familia para estar ahí unos meses ya pero creo que todo esfuerzo tiene su recompensa y hasta donde he llegado creo que he logrado algo dice estudia en un colegio barroquial que está en cuarto de secundaria y su directora la apoya todo lo que está a su alcance de apoyarla por favor bueno hace dos meses que no me siento acá y es la verdad es que extraño muchísimo a mis profesores a mis compañeros que es de ella estoy en este concurso por eso sin ella no me quería gracias ella es muy querida y de amiguitos sabe ya se ha convertido como una estrella y amiguitos no le brindó todo su apoyo felicidades quiero cumplir mis años en ayudar a mi familia tener un avión quiero que mi familia se siente orgullosa en mí ella es lita peso una niña que como cualquier niña ríe juega y estudia pero también como todo genio con talento conquista escenarios para nosotros es nuestra isabel pantoja nuestra isabel pantoja por supuesto mire su papá es hermanito nos sentimos orgullosísimos de ella tremenda voz potente señor como estas señor manuel no señor edison perdón él es manuelito manuelito como estas bien dime que le querías decir a tu hermana que Dios ayude que bello señor como se siente usted siendo profesor de música viendo que su hija tiene tremendo talento bueno yo me siento muy orgulloso feliz de tener este don de Dios que me ha dado y que realmente sé que la gente de alguna manera va disfrutando de su talento por eso compañeros la molestan y dicen que anda con su mochilita porque en la mochila lleva la voz es así así dicen marchos es impactante realmente y ustedes la van a ver a continuación vamos a ver el crecimiento de lita ha sido increíble en esta competencia el público ya la quiere escuchar y ya la quiere ver cabe destacar que este video desde hace 5 años hoy quiero confesar nuestra Isabel Juan Toja vamos a ver a lita guau que cambio que la verdad que el maquillaje y la vestimenta tiene que ser muy parecida al artista que cambio ah que cambio ah queoute la mirada se muestra por favor donde entra la voz esta lia aaaaaaah di Ocean mio miren escuchen esa voz ¡Wow! ¡Wow! ¡Señores! ¿Dónde son ellas con esa voz? Por favor, diganme No, 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 o sea, yo también lloraría si fuera el jurado ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Me encanta! ¡Qué impresionante su voz! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Qué papá más orgullosa! ¡Vamos! 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 ¡Qué igualito! ¡Es increíble ella! ¡Oh! ¡Su depresión es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, de cualquier otra persona que ya la he imitado En serio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Increíble! Bueno amigos, acá vamos a ver esta presentación que es súper, o sea, te pone a alucinar la calidad y la, o sea, la carisma que tiene esta niña en el escenario Es increíble que un niño pueda dar todo esto Por eso es que a veces hay que apoyar a nuestros hijos, bueno los que tienen hijos, apoyarlos en todos sus sueños porque no saben la gran estrella o todo el potencial que pueden desarrollar con la adecuada asesoría Así que si tu hijo también es una persona que le gusta las artes o lo que le guste, siempre apoya a mis amigos Este ha sido mi video de reacción el día de hoy, espero que te haya gustado mucho, gracias por la recomendación de verdad Si no hubiese sido por esta recomendación, no hubiese visto este video a esta talentosísima niña Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video Recuerda suscribirte al canal y seguirme en mi cuenta de Instagram ¡Chao!